Pelota perdida de Coutinho Hay pocos estadios con más ambiente que el Johan Cruyff Arena Es normal, hablamos de la fortaleza del Ajax, uno de los clubes más laureados de Europa Su afición se cuenta por miles y están acostumbrados a ganarlo todo Es Madrid el que tira Gol, gol, gol Ya han marcado y todavía no me había sentido